¿Dónde va, doña Francisca? ¿Dónde va? ¿Dónde va con su guatea en la cabeza? Caminando por la orillita del río, si una niña va alumbrando el plátano a luz. El día que doña Francisca me parió, es al mortero salieron los dulceros. Una cosa como mandada de Dios, con mi llanto le di vida a un aguacero. Y gritaba el palenque, ¿Dónde va si yo? Hagamos una bulla, ¿Dónde va? 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 Con media de agua ardiente, para borracha mello. Así dijo mi quente, un quentazo. Con media de agua ardiente, para borracha mello. ¡Valente, valentino! ¡Sí! ¡Valente, valentino! ¡Valente, valentino! ¡Valente, valentino! ¡Valentino! 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 ¡V ¡Gracias! 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 ¡Gracias!